Trabajas Pero aquí está uno, aquí dejaron uno, miren, aquí está un animal, ven, look, 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 el animal que está ahí, who's it? ¿Cuál? ¿Cuál animal? ¿Ahí está? Ahí está, qué es eso, oh my God, dejaron abandonado el pobre perro ahí, ¿verdad? El yon que lo dejaron tirado aquí, tú eres choco, Daniel, ok, vamos a ir a caminar para allá un poquito, ok, ok, ok. Pues aquí, 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 aquí es donde yo dejó mi troque, somebody's coming, somebody's coming, I don't know, ok, entonces ahí pueden ver mi flatbed, mi troque, mi trailer. Mi troque ahorita lo tienen, lo tengo en el taller, pues se molestó. I need a pee. Daniel, go right there. Where? Behind the truck. No, I wait you over here. I wait you over here. ¿Ve? ¿Ve? Llévalo porque tenemos que ir para allá. Allá va un gato, ve. Allá va un gato, Daniel, traile a camán. Pues aquí, es donde yo parqueo mi trailer, pero como lo tengo componiendo, entonces el muchacho que se llevó mi carga ayer, nomás me trajo mi trailer, ya vacía porque la, la fue a descargar a donde yo la llevaba. Es mi carro. ¿Es mi carro ese? Sí. Ok. Ah, aquel es mi carro, dice ella. Ok, y en el otro que venimos, pues ayer como ya nos regresé para acá, pues se quedó mi otro carro aquí parqueado. Entonces, pero, venimos en otro carro, pero ahorita venimos a recoger el papel que me dejó el muchacho que me trajo con la carga que me fue a descargar, entonces, venimos. No, no pique el otro, no pique el otro, no pique el otro, no pique el otro, ponlo ahí. Sí, justo ahí en el círculo, en el círculo, sí, bien, bien, buen trabajo. Oh, Dios mío, mira ese círculo. ¿Dónde? Eso parece como un círculo. ¿Dónde? Aquí. ¿No puedes verlos? Voy a darnos algún otro dos. Vamos a darnos algún otro. ¿Verdad? No. ¡Verdad! ¿Verdad! Puedo verlos. ¿ Avec la silicona impresionad? ¿No pique el negro? ¿A veremos? ¡No pique el negro! ¡Verdad! La círculo! Oh, my God. Look at it. Oh, my God. Oh, kick it. Aquí está un monte grande, ¿eh? Monte grande. I don't know what kind of petalos that is. I don't want to get poison ivy. Well, we got poison ivy. Yeah. The bar. Oh, my goodness. Okay, let me show this in that poison ivy. No, hombre. No hay nada. I'm sure we'll be trapped in here. Come on, Chapines. Come on. Come on, Chapines. Okay. Let's go. It's nothing right there. Sí, la chayla va adelante. La chayla va adelante. Venimos a caminar a este monte grande. Este monte, así como lo pueden ver. Ah, no me recuerdo cómo le llaman en México, pero ahí en algunos lados lo comen. Miren, yo creo que las personas del DF, incluso, mi suegra es del DF. Y ella siempre me encargaba y ella siempre me encargaba y me dio de comer de este monte. Miren, de este, es bien tiernito. Y se puede hacer como que fuera spinach, espinacas. Entonces, lo he comido yo este monte, pero miren cuánto hay. Miren cuánto hay. Miren cuánto de este monte. Se me olvida cuál es el nombre de este, de esta clase de monte. Por si alguien lo conoce, que me diga. Para yo acordarme del, del, del nombre. Okay. Porque yo ya lo comí y si es rico. Miren qué grande está ese monte. I'm going to try to go in there. Okay. No, no, nothing happened. It's nothing right here. It's nothing. It's nothing. Solo es monte. Dara, come in here with me. Grab my hand. Oh, okay. I'm going to grab your hand, Jenny. Daddy. No, no hay nada. Este no es monte viejo. Este acaba de crecer ahorita, hace poquito. No, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Oh, oh, sorry. ¿Por qué? this is the China. Go! Un manchopinete, dice la Chayla. Esto cuesta verlo aquí, no más que... Es un video. Miren, ese tan grande que está ahí. No, es nada. No hay nada allí. La Chayla es la que nos va dirigiendo. La Chayla es la que nos dirige. Vamos a ver. La Chayla es la que nos va dirigiendo a nosotros. Así que nosotros solo la vamos siguiendo a ella. ¡Vamos! ¡Está llorando en ella! La Chayla es la que va dirigiendo el camino. Así que nosotros nomás vamos siguiendo a ella. ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? ¡We made it! We made it, sí. ¡Wait, hay más! Ya lo hicimos, ¿verdad? Tata, this is a big problem. There's more bushes everywhere. But they're not big. Look, look, they're anywhere. There's bushes everywhere. Look. It's a flower. I look around. Oh, look at that. La chayla encontró flores. Oh, Zara, you were taking us somewhere, like you found a flower. Oh, look at that grass. That grass looks cute. The grass over there. The big one? Sí. It's cute. It's cute, ese grass. It's petting him. Like he's a puppy. Oh, yeah. It's soft. Yeah, it's soft. It doesn't feel like... Pelo, like fake hair. Go, go, go. Oh, hay muchos... Guys, 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 there's more. Hay muchos zacatillos de ese aquí. Mucho gracias. Chappianos. This looks like when we watch Chappianos. This looks like bushes, like when we watch Chappianos. I was watching Chappianos and there's all of them, but they had the bushes camo. No, we, Chappianos, come on. Okay. 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 Let's follow Chaila. Let's say, come on. Why are you taking us? Let's follow her. No, flower. Aquí la... Laura, I... 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 Aquí la conocedora es la Chaila porque es ella la que vamos siguiendo. No sé para donde nos lleva. I don't know where you're going, hija, pero... Yeah. Follow you. Moving on. There will be no safe. Oh, what did you say to move here and talk to you. I'm tired of it. You don't have to go to here. It's not from here. Oh. Come on. Come on. i want to go in there i want to go in there you want to go first i want to go in there guys let's go oh my god chayla oh my god my slipper where's your slipper? here my slipper my slipper my slipper can you help? no oh there's a bee a bee a giant one jenny okay okay i don't scare i don't scare me i don't know why i don't know why daniel is scared come 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 this way mama too late it's faster there's no bees oh help hurry hurry jump come on come on hurry run run you made it you made it okay la chayla i don't know i don't know i'm trying to walk over when the snakes come i'll go there little snakes i got snakes i so wonder what's over there look at the more look at the more come on come on come on come on jenny let's go over here come on look at look at somebody's sleep right there whoopee tata fungi rock tata fungi rock look at the nice grass there's people sleeping look at i'm throwing there come on let's go over there jenny my slipper honey honey jenny oh jenny my slipper uy daniel cuidado no le va a pegar la pedra a tu hermana guys yeah oh my god come on come on come on ok ok guys okay she's tougher she's almost as big as me ¡Gracias!